Escuecen, si miro de frente a tus galaxias enteras Pienso y deseo que ahora seas tú, que te dejen ser Ni llorando me entienden tus ojos, ni cantando desgarro la miel Que ya no protege, si llegan andando reproches valientes Que me exigen bien, que quiero contarte al oído y despacio Que por no llorar volé, volé Me marché, tan lejos de todo, de Cádiz, de mí Tanto aire que pude encontrarme feliz, descubrirme por dentro No necesitaba te sentir, matando distancias, dejando la piel Mientras yo sin mapas no supe crecer, no quise arrastrarte a estrellarme De frío y te suelte Abandoné las faldas con ropa y mentes ajenas y volé Me duele haber manchado abrir, no es verdad Culpa sin sueño, vencerla es hacer la canción No pretendo perdones ni quiero Saberme primero, no hubo otra intención Desnudo y de espaldas, aceptar mis errores Ahora puedo alzarlo en mi voz Que entiendo silencios, me sobraron miedos Y faltó corazón Corazón Me marché, tan lejos de todo, de Cádiz, de mí Tanto aire que pude encontrarme feliz, descubrirme por dentro No necesitaba Y te sentí Matando distancias, dejando la piel Mientras yo sin mapas no supe crecer No quise arrastrarte a estrellarme De frío y me marché Y te suelte Abandoné las faldas con ropa y mentes ajenas Y volé Abandoné las faldas con ropa y mentes ajenas